Saludos 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 Y ahora se fue a tu negociar, algo de lo que llamas de ti, pero no solo quiero, no te aportaste. Y ahora se fue a tu negociar, algo de lo que llamas de ti, pero no quiero desistir, y ahora se fue a tu negociar, algo de lo que llamas de ti, pero no solo quiero desistir, y ahora se fue a tu negociar, algo de lo que llamas de ti, pero no solo quiero desistir, y ahora se fue a tu negociar, algo de lo que llamas de ti, pero no solo quiero desistir, y ahora se fue a tu negociar, algo de lo que llamas de ti, pero no solo quiero desistir, y ahora hagan mis papá, la mano de nuestro hermanito y vamos a bailar. Dibileen, vamos a levantar a Buenciğim, que solo tendremos un ronito que salemos con ustedes... así que diviértense, mangan esa familia. Recuerden que si nos dejó pelear zona, se van a enseñar de argentina donde llaman diferentes Saludos a los Fervinho, si no se nos van a hacer, se os lo recorri. Saludos a todos. Saludos a los Никita? mal el dedo, apenas así a todos bailar cosas porque hacemos un libro... Música 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 o ya lo mejor Carlos bueno, ándele, cuando a la gente que te distengo, muchísimas gracias por habernos invitado a estar con ustedes en esta feria 2018 compadre, ándele pues continuamos, vamos a complacer las herramientas desolidarias del trama de la candelera dice más o menos así, dijo Música Música Si te vives ya, paritas no te pierdo de vista Música 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 Vamos a invitar a la gente a bailar Recuerden que estaremos solamente un pletito con ustedes Vamos a voltearte Vamos a divertirnos, vamos a decirse a Rosita Vamos a festejar el canal de esta feria Desde diciembre del 2018 Vamos a bailar ahorita el pocalito Dice así Pocadito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Adiós compadre Adiós compadre Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Ven atrás de mi pecho con este mar Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Si no te vía, que me gustas conseguir Si me quisieras aceptar, que me gustas conseguir Si me gustas aceptar, que me gustas conseguir Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron Por los borrachos, desde el momento que mis ojos se miraron ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!